Santos Laguna cae en segundo partido amistoso. Los guerreros perdieron 2-1 ante los potres de hierro del Atlante. Santos Laguna fue derrotado por Atlante del Ascenso MX, que impuso por marcador 2-1. En duelo amistoso comira el torneo Closura 2020 del fútbol mexicano. Los goles de la diferencia en este duelo que se disputó en las instalaciones del Deportivo Vianney fueron obra del uruguayo Gastón Paiva y del brasileño Francisco da Costa. Eduardo Aguirre marcó por los de Torreón. El equipo de la comarca lagunera arrancó el juego con Jonathan Orozco, José Carlos Van Ranking, Félix Torres, el brasileño Mateus Doria y Gerardo Arteaga en la defensa. Ulises Rivas, el uruguayo Fernando Gorriarán en el medio campo, el chileno Diego Valdés y el uruguayo Brian Lozano como volantes. En tanto el colombiano Eric Castillo y el argentino Julio Furch jugaron al frente. También vieron acción Carlos Acevedo, Emilio Orrantia, Hugo Rodríguez, Daniel Hernández, David Andrade, Alan Cervantes, Etter Gámez y Jordan Carrillo. Además de Adrián Lozano, Eduardo Aguirre, el paraguayo Octavio Rivero, Diego Medina, Brian Garnica y Jonathan Díaz, José Carlos Van Ranking y Alan Cervantes son los refuerzos que se han incorporado al equipo de Torreón para este certamen y que ya trabajan bajo las órdenes del técnico uruguayo Guillermo Almada. La escuadra de Almada se presenta en el torneo clausura 2020 de la Liga MX el día sábado 11 de enero, cuando visite a los Xolos de Tijuana. Más refuerzos para Santos, Guillermo Almada reveló su deseo. Mientras prepara la pretemporada rumbo a la clausura 2020 con Santos Laguna, el técnico Guillermo Almada habló del armado del equipo, dejando abierta la posibilidad de incorporar a un futbolista más, aunque no es algo seguro de concretar. Ojalá que podamos incorporar a algún jugador más que nos permita hacer algunas variantes del sistema de juego. Estamos muy conformes con los jugadores que tenemos, porque el club hizo un esfuerzo importante al mantener al plantel, porque había mucha avidez de otros clubes en México y del exterior, pero se quedaron, están con nosotros y eso lo hemos priorizado, y estamos tratando de enriquecer al plantel para tener variantes, pero estamos muy conformes con todo el plantel, y con los juveniles que tenemos que han hecho muy buen rendimiento, comentó el estratega. Además, el sudamericano dejó en claro que buscarán clasificar a la liguilla y poder pelear el título, luego de haber sido líderes en la apertura 2019 y quedar eliminados en la ronda de cuartos de final. Estamos con las ilusiones renovadas de lograr nuestro primer objetivo, que es entrar a la fiesta grande. Esa es nuestra primera meta y ya después pensaremos en algo más cuando lo logremos. No podemos poner la carreta delante de los bueyes hasta que logremos la clasificación. Finalizó.